Hola amigos, yo soy Marquito y yo soy Jordan Poo y esto es Totalmente Aficionados. Así es amigos, el día de hoy, a pedido del público, estamos en la cachina, en nuestra secuencia, el precio de la cachina. Y el día de hoy, hemos venido para vestirnos con la mejor tela que encontremos aquí en Tacora. Una de las cachinas más peligrosas y populares en nuestro país, acompañados del amigo el Brian. Hola primo. Y el caballero de oro, porque todo el mundo ya lo conoce. Infaltable caballero de oro, el día de hoy, vamos a ver con cuánto es lo mínimo que te puedes vestir, te puedes achorar acá en Tacora. Pantaloncito, de repente un polito. Una casaca. Una zapatillita. Unas tabas. Claro. Unas tabernas. Unas tabernícolas. Así que muchachos, por favor, al final del video, cada uno va a salir con lo que se compró y va a tener una reacción. Esa foto se va a publicar en nuestra página de Facebook y el que tenga mayor reacción, mayor voto, le va a caer un billetito. Es el pozo que vamos a poner. Claro. Cada uno va a tener 10 lucas, porque estamos comenzando, estamos en Mickey Mouse, 10, 10, 10. El que gana se lleva sus 40 lucas, pues muchachos. Así es, amigos, así es, así es, amigos. Entonces, les invitamos a ver nuestro Facebook también totalmente aficionados, seguirnos en el canal, suscribirse. Oye, compadres, se suscriben al canal de YouTube, menos palabreo y comenzamos con la aventura. Síganos. 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 El slang. Un Ferrari, un ferro. Como yo tengo como 10 cuentas, yo tengo 10 votos, ya. Un ferro, pero el aire. Yo tengo que ser el aire. ¡Suscríbete al canal! 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 una mano, una mano, una mano no, no no es, no es eso no es, eso no es a ver amigos que opinas? si, el ticket y la etiqueta por ahi tiene etiqueta creo abajo, abajo en el pantalon Cholo tiene etiqueta cuando quieres? una mano una mano con un cero o sin cero? 5 luquitos pausa va conmigo, va conmigo listo, ahora te pago yo te doy los 5 no, no, no chaval, esto para que quieres? esto tiene muñecos cualquier cantidad y lo quiere dejar para la gente listo para las personas que se están preguntando que es este muñeco? quien es? este muñeco pertenece a la línea Bomboncito fabricado por Baza en los años 80 hoy en día es muy cotizado aunque nos ha costado 5 soles le falta mucho tratamiento y le falta una manito para que valga 200 soles ahí nos vemos amigos donde lo vas a reparar? en que salón? en Anitta Corazon el amor de su vida de Marquito su hobby su hobby cruz pero es mi trampa ese siempre se llevan las cosas bien, bien, bien sale modelando todo claro el puesto de la amiga Stephanie no? hay de Stephanie que se ha hecho su se ha hecho su lacio brasilero chatita chatita la chatita la chatita y Stephanie que se ha hecho su lacio brasilero ahí está ahí está pero abierto está muy gordo le vas a ver le vas a ver déjame la cachina facho a tu mujer así la aplastará claro, venga abierto ¡eh! 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 para ti pedo para ti está bonito está conocido es de la cachina facho usa abierto no me causa no me causa pero él va a venir él viene calado va abrigado claro está bien bonito pero no me calla otra cosita ya pégala arrómbete 10 libros 10 libros 10 libros compren compren para que me dé a mi le bajo sale la ropa recién llegadita de Estados Unidos ya este pantaloncito este pantaloncito ¿cuánto Stephanie? 10 soles ya si te llevo con el polito ¿cuánto se vende? 14 soles ¿cuánto estás? pero eso Marcos habla algo menos ¿qué está comprando? algo menos de Stephanie para que varte una patina de Luis Butón ah no un chilebutón muy zapatón muy zapatón son muy zapatones la gente está comprando mire mire como compra la gente rápido antes de que nos quite la cámara muy chile ya algo más los dos te voy a comer con gusto 10 soles 4 soles no tiene ropa está calado mira 10 lucas 10 lucas 10 lucas si voy a pasar mi tarjeta ay ay provecho ¿te puedo yapear? también tengo yape ya te yapeo ya te yapeo ya te yapeo listo amigo ya tengo ya voy a ganar el outfit ahí está mi polito aloyorda aloyorda mi pantaloncito y los dos por mi luchita Luis Chanel mi cartera de mi mochila de Luis Chanel Luis Chanel no te equivoques Luis Chanel se me pese 10 soles ¿Quién je lucas? yo le digo muy 100 chilo orfa muy bien 9 bien listo ahí está ya voy a surtar la bolsita esta bolsita viene con su hueco incluido ahí está para fijarse cosita del marco que ha rayado hoy día ¿te ha vendido sexy? claro con su sursita vendido con su sursita tiene frio la cosa hace una gita hey El Otolombo, no el Otolombo. Me costó 10 luquitas, pantalón y pola, amigo. Abuelo, tengo que hacer huequito, hacer huequito. ¿Cómo te dejas esto? Ya, ocho, ocho, ocho. Viene con efecto, ¿no? Viene con efecto. Bueno muchachos, acá en Tafuera nos hemos encontrado con un suscriptor. ¿Cuál es tu nombre, papi? Enrique, Enrique. ¿Estás que sigues el canal o no? Claro, lo sigo acá a Jordan y a Marquito, saludos. Provecho. Ahí está, oye, un suscriptor. Se desaparece el hombre. ¿Sabes qué me ha dicho Marquito? Él también quiere regatear el día de hoy, quiere hacer su regateo. ¿Y a qué vas a comprar, Cholo? ¿Cuál quieres, cuál quieres? Barato, barato. ¿Cuánto? Tres luquitas, tres luquitas. Amado, amado. Amado, amado. Amado, amado. Amado, amado. Amado, amado, amado. Amado, amado. Tío, dos luca, tío. Vamos, vamos, vamos. Ya, ya. Vamos. Hemos hecho batería O sea que la gente es re entera Una mano A los Rappers A los Rappers ¿Cuándo hiciste amiga? A 15 15 lucas A 10 Para los amigos, 5 lucas Amiga, soy gente humilde En ese cerro allá Ese cerro, en la puerta está en mi casa 5 lucas Por favor, date mano Rápido, rápido Rápido Pongamos un firma Gracias, lucita Para la barra, es chévere ¡Gente, gente! ¡Gente, gente! ¡Hemos regresado por la madura del Caballero de Oro! ¡Gente, gente! ¡Hemos regresado por la madura del Caballero de Oro! Va a ser un Amazonas Ya está ¡Completo ahí! ¡Completo ahí! ¡Completo! ¡Provecho Caballero de Oro! ¡Ah, no! ¡Acá te dan tu vuelto completito! ¡Tu vuelto completito! ¡Toma! ¡Amazonas! ¡Ya está su ropa de Caballero de Oro! ¡Amazonas! ¡No, ahora vamos a ser Amazonas! ¡Sí, celuquita, ¿sabes? ¡Matel, te lo dices, Matel! ¡Bien, primo, bien! ¡Nos vamos! ¡Bien, primo, bien! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias, maestro, maestro! Bueno, amigos, en ciertas partes de La Cachina hay seguridad. Acá, en espaldas, tenemos al serenazo. Hemos visto también policía rondando. De todas maneras, si van a venir a hacer sus compras, vengan acompañados y con bastante cuidado. ¡Claro! Nos ponían, no sé. Pero no es que te van a robar, te van a cuadrar. Pero de todas maneras, ven, 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 cuñado. ¡Cuñarse, amigos! Y hoy día me he comprado mi pantaloncito. Pantaloncito jean, marca UFO, americana. Cinco luquitas nada más. Y mi playera, ahí está. ¡Nveda! 18 luquitas, americano. Listo ya para el tono. Hoy día me voy a rústica de Barranco. Mira cómo me vacilo. Gente, conseguí estas zapatillas y esta chompita donde mi tío, ya que no pude conseguir pantalon de mi talla. Bien cómoda, bien nice. Esta chompita es de lana, es de una tienda de departamento, creo que es de Ripley. Está solo, no sé si se logra ver. Con solamente cinco luquitas donde mi tío. Es una oportunidad para salir adelante. Bueno amigos, miren mi ofi que me he comprado, que me faltaba el armario. Quince luquitas nada más. Ya tenemos nuestra Amazonas. Miren muchachos, lo que yo conseguí con diez soles, me conseguí un polo y este pantalón con diez nueve lucas, y lo voy a usar en el siguiente reto. Así que sí, nada mal, me queda bien, limpiecito. Obviamente que llegando a la casa, lo voy a tener que lavar y bañarme, pero diez luquitas, pantalón y polo. Ya viene la mano. Se volver.